Bueno, siempre ha defendido los derechos de los homosexuales, va a la fiesta LGTBI y son expulsados a botellazos. Bueno, no tiene mucho sentido. Estaba reflexionando respecto a lo que se está diciendo, y tiene razón, Ana, los niños tienen derechos. Los niños tienen derecho a una infancia libre, feliz y protegida. Por eso hoy me sorprende que haya personas, incluso partidos políticos, que apoyan que, por ejemplo, un profesor, a niños de 7 o de 12 años, les inciten a que exploren sus cuerpos, los unos con los otros, para que abra la posibilidad de que a lo mejor son homosexuales, o que niños menores de edad que tienen que pedir permiso paterno para hacerse un tatuaje o un piercing, no tengan que pedir permiso, por ejemplo, para iniciar un tratamiento hormonal para cambio de sexto. Yo creo que, evidentemente, está tipificado en el Código Penal el modelo de corrupción de menores, y eso es lo que tenemos que evitar, la corrupción de nuestros menores, que tienen que ser protegidos. Entonces, yo creo que hemos de saber defender la libertad sexual de las personas, personas, pero conviviendo claramente con una protección a nuestra infancia, a nuestros niños. No podemos educarles desde pequeñitos a que, bueno, si te llamas Juan, pero quieres que te llamemos Juanita, y venir con faldas, lo asumimos. Ese niño no está desarrollado sexualmente todavía. Y yo creo que ha habido proyectos de leyes, de derechos LGTBI en este país, tanto nacionales como autonómicas, que han rozado absolutamente el sinsentido mayúsculo. Y yo creo que hace falta un pelín de sentido común. Fíjate hasta que extremo...